Muy buenos días. Buenos días. La mañana del día 28 de junio del año 2023 se hace presente a través del aplicativo Google House Meet la señora juez titular del décimo juzgado de investigación preparatoria nacional, Soledad Barrueto Guerrero, con el propósito de llevar a cabo la audiencia preliminar de requerimiento mixto recaído en el expediente judicial signado con el número 202-2021, incidente 9, que se sigue contra Jonathan Manuel Sicha Quispe y otros por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en agravio del Estado. Y siendo necesaria la acreditación de los sujetos procesales concurrentes, se concede el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público a efecto de que proceda su acreditación. Muy buenos días, señora juez. Por el Ministerio Público, Eneida Aguilar Solórzano, fiscal provincial de la Fiscalía Supra Provincial especializada en delitos de terrorismo y delitos conexos, con domicilio procesal en el Girón San Martín 765, Huánuco, Casilla Electrónica 13-16-35. Buenos días con todos los presentes. Es todo, señora juez. Gracias. Gracias. La Procuraduría Pública. Buenos días, señorita magistrada, y con todos los presentes. Quien habla, el abogado Luis Ricardo Tejada Roque, abogado de la Procuraduría Especializada en Delitos de Terrorismo, con registro CAL 64167, correo electrónico ltejadaarrobalmininter.gov.p, domicilio procesal calle Volumel 625 Miraflores, y número telefónico 953248564. Es la presente audiencia en apoyo a la doctora Marli Castro. Gracias, señora juez. Gracias. Defensa técnica. Muy buenos días, señora magistrada. Buenos días, señora representante del Ministerio Público, representante de la Procuraduría Pública, colegas, Alexia Viles Gutiérrez, defensa técnica de Cristian Samaniego Herrera y Jonathan Cicha Quispe, con domicilio procesal en la calle Los Economos 203, oficina 104, urbanización Las Acacias, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, casilla electrónica, número 63681, con registro colegio de abogados 1500. Gracias. Gracias. ¿Sus patrocinados se han hecho presentes? ¿Están en plataforma? Bueno. ¿Están en plataforma? ¿Hay alguna conexión con el penal especialista? No, doctora, no se encuentra presente. Bien. ¿Defensa pública sirva se acredita? Ahora sí, ¿se me escucha? Sí. Buenos días, señora magistrada, buenos días con todos los presentes. A mérito del oficio remitido por sus despachos, a persona del defensor público, Manuel Enrique Ibaño Vizcarra, con registro colegio de abogados de Lima, 30131, casillas, si no hay 57113, teléfono celular 997929811. Gracias. Verificándose que ha sido a requerimiento de este órgano jurisdiccional que se ha solicitado el apoyo de la defensa pública y teniendo en consideración que se encuentra presente abogado de libre elección de los dos procesados, se le agradece la concurrencia al defensor público, pudiendo abandonar la plataforma virtual en el momento que estime el capítulo. Siendo así, señores, tratándose de un requerimiento mixto, la normativa procesal establece que debe analizarse primero el extremo del requerimiento de sobreseguimiento, por lo que encontrándose válidamente notificada la parte agraviada, que en este caso es la Procuraduría Pública, la cual se encuentra también presente en esta plataforma virtual, se declara instalada la presente audiencia y se le va a conceder el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público para que oralice el extremo del requerimiento del requerimiento de sobreseguimiento que ha presentado como parte de su requerimiento fiscal mixto ante este órgano jurisdiccional. El espacio de tiempo que se le va a dar es de 30 minutos, en el cual va a tener que desarrollar los hechos que han dado lugar a la investigación, cuáles han sido los elementos de convicción que se ha copiado durante la etapa de investigación preparatoria y cuál es la causal en virtud de la cual solicita el sobreseguimiento de la causa a favor del citado procesado. Luego de ello, se va a correr traslado respectivo a la Procuraduría Pública con el propósito de que absuelva dicho traslado y finalmente se le va a conceder el uso de la palabra a la defensa técnica del procesado para que señale lo pertinente. En ese sentido, creo que ya están claras las reglas bajo las cuales vamos a desarrollar este extremo de la audiencia, por lo que le damos el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público. Bien, señora juez, el Ministerio Público solicita a mérito de lo estipulado en los artículos 344, numeral 1 y 344, numeral 2 del Código Procesal Penal vigente el sobreseguimiento de la causa a favor del investigado Jonathan Manuel Sicha Quispe del proceso que se le sigue por la Comisión del Delito de Terrorismo en la modalidad de afiliación a organizaciones terroristas en agravio del Estado siendo la causal, señora juez, por la cual el Ministerio Público solicita el sobreseguimiento de no existir elementos de convicción suficientes para solicitar que es fundamentalmente el enjuiciamiento del imputado. En ese sentido, señora juez, corresponde precisar los datos del investigado Jonathan Manuel Sicha Quispe identificado con documento nacional de identidad 71030616 a quien se le investigó en este proceso con el seudónimo de Nauto de 23 años de edad y quien tendría como sitio de nacimiento el distrito de Anco, Guaya, provincia de Chincheros, departamento de Apurima. Habría nacido el 23 de julio del 1998 con domicilio en la avenida Aviación, distrito de Anco, Guaya, provincia de Chincheros, departamento de Cusco y con domicilio procesal en la calle Los Economos, número 203, oficina 104, oficina Las Acacias, distrito de La Molina, provincia de departamento de Lima. Los hechos por los cuales el Ministerio Público investigó a Jonathan Manuel Sicha Quispe, señora juez, en este proceso ha tenido como la siguiente imputación, es decir, se imputaba a Jonathan Manuel Sicha Quispe, conocido, quien habría sido conocido dentro de la organización terrorista como Nauto por ser cuadro nativo, el cuadro nativo integrante de esta organización o de apoyo organizado, conforme se denomina o se describe en la estructura de la organización terrorista Sendero Luminoso que opera en el BRAE. Él, como cuadro nativo o apoyo organizado de esta organización, a ver, brindaba información al partido sobre el ingreso de personas extrañas a la población de Alto Mantaro, esta población perteneciente a la jurisdicción de Vizcatán de Lene, provincia de Satipo, departamento de Junín. Estos hechos se habrían producido en un periodo de tiempo, señora jueza, entre los años 2017 y en los años 2020. Asimismo, realizaba trabajos de vigilancia, reglajes a los movimientos de las fuerzas del orden, a la vez que capacitaría y reclutaba a un total de 30 pobladores, conforme lo han mencionado los colaboradores eficaces en esta investigación. Asimismo, en el año 2019 aproximadamente, habría realizado trabajos de reconocimiento en las zonas de los centros poblados de Jesús de Belén y Nueva Libertad. Nueva Libertad, en concreto, señora juez, a la base militar existente en dicho lugar. Mientras tanto, también habría realizado acciones de encargos para terroristas en los centros poblados de Alto Mantaro, Valle Manantial y Valle Hermosa, también pertenecientes a la zona de Bichatán de Lene en la provincia de este Satipo, departamento de Junín. A personas en estos campamentos o personas que colaboraban con esta organización terrorista, asimismo, habría realizado actos de volanteo de propaganda en los centros poblados de Unión Mantaro, José Olaya, José Olaya, Canaire, y por el distrito de Pichari, ya esta última jurisdicción está ubicada en el departamento del Cusco. Asimismo, señora juez, se imputaba a Jonathan Manuel Sicha Quispe porque dentro de esta organización terrorista que operaba en el Brahe, haber poseído una pistola Pietro Beretta 9mm Parabellum de número de serie F62483Z que había sido entregado por el extinto delincuente terrorista conocido como el camarada César Miguel O'Bomba. Este le habría entregado a Jonathan Manuel Sicha Quispe esta arma de fuego antes de fallecer. Esto lo habría mencionado el camarada Fernando. A su vez, este señor habría confiscado esta arma en una acción terrorista acontecida en la localidad de Guanta el año 2008. Esta arma habría pertenecido o perteneció a policías asesinados en esta acción terrorista. así también se le imputaba que en el mes de junio del 2019 en el campamento terrorista El Tornillo dirigido por la guerrilla del camarada Antonio habría recibido adoctrinamiento político y militar que consistía señora juez en la colocación de minas manejo de armas de fuego y así mismo como habría estudiado en este campamento documentos de índole terrorista para a su vez compartir con otras personas en su afán de captarlos para integrarse a esta organización terrorista. Esto señora juez en cuanto a los que el Ministerio Público investigó a Jonathan Manuel Sicha Quispe en un primer momento en una investigación preliminar luego en una investigación preparatoria y habría concluido impedir el sobreseguimiento de la causa en este extremo por la causa de no existir elementos de convicción suficientes para solicitar fundamentadamente el enjuiciamiento del imputado. La calificación jurídica señora juez se investigó ya que la conducta que en su momento se imputaba a Jonathan Manuel Sicha Quispe se circunscribía en el artículo 5 de la ley 25475 ley de terrorismo por afiliación a la organización terrorista. Los actos de investigación que se habrían realizado señora juez durante este periodo de tiempo investigatorio tenemos el acta de intervención policial de fecha 20 de enero del 2022 mediante este acta señora juez el personal policial de la base de Citacón Pichari y Diviter Dirco CPNP pone en conocimiento de este despacho fiscal que el ciudadano Jonathan Manuel Sicha Quispe se habría presentado voluntariamente a esta base al tener conocimiento de que el registro personal de Jonathan Manuel Sicha de fecha 20 de enero del 2022 con resultado negativo para elementos de contenido terrorista y otro delito. Las actas de declaraciones de agente encubierto de clave PID 24-20-21 de fecha 24 de octubre y 23 de noviembre 2021 y 28 de enero 2022 respectivamente. Respectivamente. Este agente encubierto señora juez manifestó lo siguiente no sabe la fecha desde cuando el imputado Jonathan Manuel Sicha Quispe conocido como Nauto ingresó a formar parte de la organización terrorista Sendero Luminoso que opera en el braño ni tampoco precisar con quienes se entrevistaba dentro de esta organización así como tampoco asegurar que ha participado en alguna acción armada. Asimismo no tener conocimiento de emboscadas hostigamientos o aniquilamientos en contra de las fuerzas del orden o pobladores de la zona en los cuales habría participado hasta el hoy investigado Jonathan Manuel Sicha Quispe. Asimismo refiere este agente encubierto señora juez no tener conocimiento que la persona conocida como Nauto habría apoyado en la entrega de material logístico consistente en productos de primera necesidad por ejemplo víveres y otros enseres en favor de la organización terrorista que opera en el braño. Asimismo es empática al precisar que tampoco tiene conocimiento que la persona de Nauto junto a otros apoyos o cuadros nativos habrían realizado captación y reclutamiento de personas para integrar este grupo terrorista. Es mismo modo desconocer que habría realizado alguna acción terrorista relacionada con agitación y propaganda esto no tendría conocimiento de la divulgación o la de volantes y pampletos con contenido terrorista ni fue testigo cuando el camarada Fernando le impartía órdenes o directivas a Nauto asimismo no fue testigo presencial cuando el camarada César Obomba hoy fallecido le haya entregado el año 2019 una pistola para que porte dentro de las distintas tareas que se les asigna en esta organización terrorista. Asimismo señora juez el informe pericial de restos de disparo por armas de fuego número 294 que obra al 295 2022 de fecha 27 de enero del 2022 en este informe señora los peritos concluyen resultado negativo para cationes metálicos de plomo antimonio y bario esto luego de haberse practicado el examen a Jonathan Manuel Sicha Quispe los antecedentes judiciales de internos número 354818 de fecha 26 de enero del 2022 realizaron la búsqueda dentro de la documentación digital y documental que obra en el sistema de registro penitenciario arrojó que Jonathan Manuel Sicha Quispe no registra antecedentes judiciales la manifestación del colaborador eficaz de clave 1 FPSPA 2020-03 de fecha 24 de noviembre del 2021 y del 16 de agosto del 2022 respectivamente señora jueza ¿qué refiere este colaborador? dice que en primer lugar él acepta haber sido integrante de esta organización terrorista que opera en el BRAIN desde el año 2022 hasta el 2020 asimismo con relación a si conoció o vio al investigado Jonathan Manuel Sicha Quispe conocido como Nauto manifiesto tajantemente a la persona de Nauto no lo conoció de quien tampoco vio que haya entregado productos de primera necesidad integrantes de esta organización también refiere que no haber presenciado que hayan dado órdenes a Jonathan Manuel Sicha Quispe algún miembro de esta organización terrorista para que realice alguna tarea tampoco sabe si ha pedido junto a otras integrantes o apoyos organizados llamados cuadros nativos respecto a labores de captación de personas para que puedan enrolarse en las filas de esta organización terrorista tampoco haber sido testigo presencial cuando integrantes de esta organización le entregaban volantes documentos para ser repartidos en las diferentes poblaciones de la jurisdicción del Brahe la manifestación del colaborador eficaz de clave 1 FP SPA 2020 guión 01 recepcionada con fecha 24 de noviembre de 2021 este colaborador también afirma haber pertenecido al militarizado partido comunista del Perú en la zona del Brahe sendero luminoso que opera en el Brahe desde su nacimiento y que permaneció hasta el año hasta el mes de enero del 2020 y cuando se le pregunta si conoce al imputado Jonathan Manuel Sicha Quispe conocido como Nauto manifestó no conocerlo y que tampoco tiene conocimiento que haya colaborado con la organización terrorista autodenominado militarizado partido comunista del Perú y desconociendo también si integrantes de esta organización habrían visitado el terreno de cultivo de chacro vivienda que la persona tiene en esta jurisdicción tampoco escuchó comentarios de colaboradores con el nombre del camarada Nauto en la localidad de Alto Mantaro distrito de Vizcatán de Lene jurisdicción de Satipo Junín las manifestaciones del colaborador eficaz de clave 1 1 FPSPA 2020 guión 04 de fecha 24 de noviembre del 2021 y 26 de enero del 2022 respectivamente él también acepta o refiere haber pertenecido a esta organización terrorista hasta desde que tenía dos años de edad hasta enero del año 2020 con relación al investigado Jonathan Manuel Sicha Quispe conocido como Nauto manifestó que desconoce qué trabajos habría realizado a favor de esta organización terrorista así también desconoce que el camarada Miguel Obomba el que le habría entregado el arma según la imputación que investigó este ministerio público desconoce que haber visto que este delincuente terrorista le haya entregado algún armamento tampoco vio que alias Nauto se haya encargado de distribuir volantes folletos y propagandas de integrantes de esta organización terrorista tampoco le consta ni fue testigo cuando el camarada Nauto le encargaron realizar reconocimientos a la base militar de Alto Mantaro Alto Mantaro ubicado también en la jurisdicción de Vizcatán del INE el acta de declaración de Jonathan Manuel Sicha Quispe de fecha 29 de diciembre del 2023 es importante señora juez valorar también lo que menciona el investigado en cuanto a las imputaciones que han recaído en su contra y que han sido materia de investigación por el ministerio público él refiere que se ha presentado de manera voluntaria cuando tomó conocimiento de que en su contra pues había una investigación por el delito de terrorismo él se entera porque el delegado vecinal del centro poblado Alto Mantaro le informa de esta investigación asimismo refiere que en dicho lugar no lo conocen con el sobrenombre ni apelativo de Nauto tampoco apoyó a la organización terrorista que opera en el BRAE no conoce a los diferentes integrantes jefes o cabecillas de esta organización el acta de declaración de John Villano Corimangia de fecha 14 de febrero del 2023 él es el delegado vecinal del centro poblado de Alto Mantaro cargo que desempeñó durante el año 2022 y como dentro de sus funciones tenía la función valga la redundancia señora juez de gestionar ante la municipalidad de Vizcatán de Lene que se abastezca de combustible dicho centro poblado y con relación a Jonathan Manuel Sicha Quispe conocido como un auto manifestó que en el centro poblado Alto Mantaro todos se llaman por sus nombres no por apelativos y que no conoce por su sobrenombre a Jonathan Manuel Sicha Quispe de quien desconoce si ha tenido reuniones en su chacra o vivienda con integrantes de la organización terrorista que opera en el BRAE así mismo desconoce si Jonathan Manuel Sicha Quispe habría dado información a la organización terrorista Sendero Luminoso que opera en el BRAE sobre los movimientos de las fuerzas del orden así como que tampoco haya colaborado con víveres y otro tipo de actuallamiento en favor de esta organización el acta de declaración de Frank Antonio Quincor y Pardo de fecha 14 de febrero del 2023 el exteniente gobernador del centro poblado Alto Mantaro en la jurisdicción de Satipo Junín desde el año 2021 al 2022 y durante este periodo de tiempo él refiere que Jonathan Manuel Sicha Quispe lo ha conocido como como el poblador de la zona que no tiene conocimiento si le conocen con un sobrenombre así también desconoce totalmente si ha tenido reuniones en su chacra o viviendas con integrantes de esta organización terrorista en el BRAE y también desconoce si proporcionaba información sobre desplazamientos de las fuerzas del orden se habría brindado también algún tipo de ayuda esto es proporcionar víveres medicinas otro tipo de habituallamiento tampoco nunca lo ha visto portando un arma de fuego el acta de declaración de Belker Rioja Pérez de fecha 15 de febrero del 2023 él el año él refiere que en el año 2022 fue el presidente del comité de autodefensa en este centro poblado de Alto Mantar y con relación al investigado Jonathan Manuel Sicha Quispe conocido como Nauto para la investigación del ministerio público manifestó que no tiene conocimiento que le conocen con el sobrenombre de Nauto ni lo ha visto que haya tenido reuniones con integrantes de la organización terrorista que operen el RAE en su chacra tampoco que haya proporcionado información de los desplazamientos de las fuerzas del orden y que haya colaborado con productos de primera necesidad vestimenta medicinos y otros así tampoco desconoce que haya portado armas dentro de esta organización y tampoco lo ha visto portando un arma el informe número 145-2023 guión pnp dircote diviter de fecha 13 de marzo del 2023 este este informe señora juez está relacionado al levantamiento del secreto de las comunicaciones de los números telefónicos 91-38-25-989 91-5-22-38-66 y 962-92-73-76 ¿no? ello este por el cual este ejecutado la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones autorizadas por el órgano jurisdiccional se concluye señora juez de que no proporciona información relevante a la presente investigación es decir de la verificación del análisis de la información que se habría se habría tomado conocimiento durante la ejecución de este de esta medida limitativa pues se concluye de que no proporcionan información relevante para la investigación ¿no? o sea no proporciona un dato que nos permita inferir al ministerio público de que Jonathan Manuel Sichaquizpe haya sido autor de los hechos imputados en la presente investigación el oficio número 538-2023-Dircote PNP de fecha de fecha 14 de marzo de 2023 en este informe luego de haber realizado la consulta de referencias por el delito de terrorismo y la base de datos en la señora juez que reafirman la pretensión del ministerio público cuando solicita el sobreseguimiento de la presente investigación a favor de Jonathan Manuel Sichaquizpe por el delito de terrorismo en agravio del Estado los fundamentos este los el artículo 334 numeral 2 literal D del código procesal penal señala señora juez el sobreseguimiento procede cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación entre uno de los de las causales y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundamentadamente el enjuiciamiento en este caso el ministerio público funda su pretensión en esta última y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundamentadamente el enjuiciamiento es decir ya se agotó señora juez dentro del plazo establecido en la realización de actos de investigación que han evidenciado pues de que no hay elementos de convicción suficientes que vinculan a Jonathan Manuel Sichaquista con los hechos en materia de investigación al respecto en el presente caso en los puntos 3.1 y 3.2 de los hechos en materia de pronunciamiento los hechos a sobreseer si bien es cierto la presente investigación surgió a raíz de la declaración del agente encubierto de clave TID 24 2021 y la declaración de colaboradores eficaces la declaración del agente encubierto un proceso que comenzó un proceso reservado que estuvo a cargo de la Fiscalía Antidrogas de Huancayo a través de un informe nos remiten a este despacho fiscal la declaración detallada documentada emitida por este agente encubierto en este agente se indica que el imputado Jonathan Manuel Sichap Quispes se le conocería como Nauto y habría realizado ya los actos por los cuales se ha venido investigando y que ha sido detallado durante la organización del presente requerimiento realizaba trabajos de vigilancia reglajes a los movimientos de las fuerzas del orden capacitaba reclutaba personas entre ellos niños y jóvenes realizaba trabajos de reconocimiento a las bases militares informaba sobre los movimientos de las fuerzas del orden asimismo habría aportado arma de fuego estos hechos no han sido pues estos si bien es cierto estos son los hechos que mencionó la gente encubierto al prestar su declaración ante la Fiscalía Antidrogas también es cierto señora juez que durante la investigación preliminar y preparatoria no se ha evidenciado la existencia de un elemento de convicción objetivo que vincula a Jonathan Manuel Sichap Quispe con estos hechos asimismo este al tomarle la declaración el propio agente encubierto ya en este despacho fiscal sea el agente de clave TIF 24 20 21 de manera literal refiere lo siguiente tampoco sé la fecha desde cuando ingresó el imputado Jonathan Manuel Sichap Quispe a formar parte de la organización terrorista no puedo precisar con quienes se entrevistaban la persona de Nauto dentro de esta organización y exactamente no se vería la fecha cuando le proporcionaron la pistola al conocido como Nauto que no puedo asegurar que ha participado Jonathan Manuel Sichap en alguna acción armada emboscadas hostigamientos o aniquilamientos en contra de las fuerzas del orden así como de autoridades o pobladores del distrito de Bicatán de Lene que no tengo conocimiento que la persona conocida como Nauto haya apoyado en la entrega de víveres o otros objetos de primera necesidad que no tengo conocimientos si integrantes de la organización terrorista que operan el BRAN hayan solicitado a la persona de Nauto junto a otros apoyos o cuadros nativos realicen captación y reclutamiento de personas para integrar esta organización que desconozco si Nauto haya realizado alguna acción terrorista como bajo la modalidad de agitación y propaganda no he sido testigo presencial y que en el pueblo comentan de que César Obomba le había entregado en el año 2019 una pistola y que no fue testigo de que Fernando le impartía órdenes a Nauto es decir la declaración de este agente encubierto proporcionada ante el fiscal antidrogas pues difiere o vista o es completamente distinta la declaración que haya proporcionado en este despacho en esa línea de ideas señora Juez las manifestaciones del colaborador de clave uno FPSPA 2020 guión 03 también en este despacho fiscal al prestar su declaración en la investigación preparatoria dice solamente conozco a la persona de nombre de combate a vela la persona de auto no lo conozco en ningún momento fue parte de la organización que nunca vi que haya entregado productos de primera necesidad que no he presenciado que haya dado órdenes a Jonathan Manuel Cichapispe algún miembro de esta organización que no sabe nada si Jonathan Manuel Cichapispe ha pedido junto a otros cuadros nativos realicen labores de captación para personas de esta organización terrorista que no tengo conocimiento si Jonathan Manuel Cichapispe portaba armas de fuego que escuché que regó propaganda terrorista que en ningún momento lo vi que en ningún momento fui testigo presencial cuando Nauto distribuía esta propaganda terrorista asimismo el colaborador de clave 1 FPSPA guión 2020 guión 01 también refirió literalmente no conozco a la persona que colaboren a personas que colaboren con la organización terrorista Sendero Luminoso autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú ya que no he entrado a la localidad de Alto Mantaro del distrito de Vizcatán de Lenes a tipo junín no conozco a la persona de nombre conocido como Nauto no he llegado a visitar terrenos de cultivo chacras viviendas de la persona de Nauto ni escuché comentarios de colaboradores con el nombre de Nauto en dicha localidad asimismo en similarmente las manifestaciones del colaborador eficaz de clave 1 FPSPA guión 2020 guión 04 quien también refiere desconocer qué trabajos habría realizado Nauto a favor de esta organización desconocer si el delincuente terrorista Migolo Bomba le haya entregado un arma no he visto a Nauto repartir propaganda terrorista tampoco ha hecho ha sido testigo de que Nauto haya o Jonathan Manuel Sicha Quispe haya hecho reconocimiento a las bases militares en Nueva Libertad y Tunantual que tampoco conoce la casa de Jonathan Manuel Sicha Quispe ni fue testigo presencial de que Fernando y Mendoza ambos mandos terroristas de esta organización hayan llegado a la chacra de Jonathan Manuel Sicha Quispe asimismo hay que valorar señor juez el testigo de John Villano Corimangia con que era autoridad durante ese año cuya declaración pues ya he dado lectura sin embargo resaltar que allá en Alto Mantaro todos nos llamamos por nuestros nombres y no por apelativos y que conoce a Jonathan Manuel Sicha Quispe y que desconoce si él haya realizado los actos que se les imputa por los cuales ha venido siendo investigado por este despacho fiscal precisar también la declaración de Jonathan Manuel Sicha Quispe que se ha presentado de manera voluntaria conforme consta el informe realizado por la de Citacón Pichari de manera voluntaria al haber tomado conocimiento de que se le ha venido investigando por el delito de afiliación al terrorismo y que ha negado los cargos que se les ha que se le viene imputando es decir ha mostrado una conducta procesal positiva al mostrar su predisposición de someterse a la acción de la justicia al haberse mostrado perdón mostrado interés que se esclarezcan los hechos investigados en su contra asimismo refuerzan pues lo esbozado por el ministerio público señora juez el informe pericial de restos de disparo de arma de fuego que da como resultado negativo luego de practicar la pericia respectiva en la persona de Jonathan Manuel Sicha Quispe asimismo que no tiene referencias por el delito de terrorismo en la base de datos de la dirección contra el terrorismo o sea si nunca habría sido investigado por este delito y que también carece de antecedentes judiciales es necesario también señora juez que el ministerio público señale que el principio de objetividad como principio rector del ministerio público en la investigación del delito se define como el deber que tiene el ministerio público en el ejercicio de su función de investigar con igual celo no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad penal del imputado sino también aquellos que lo eximan de esta y la extingan en ese sentido señora juez el ministerio público reitera que funda la presente petición de sobreseguimiento en que no existen elementos de convicción fundamentados ni razones suficientes para tener la certeza o convencimiento de que se pueda imputar los hechos en materia de investigación al investigado Jonathan Manuel Sichaquizpe como autor o partícipe peor aún formular una acusación en contra e ir a juicio al no haber alta probabilidad de que dicho imputado forme parte de esta organización terrorista sendero luminoso que opera en el braen situación que tampoco señora juez si no se ha evidenciado en esta etapa tampoco se podrá hacer a nivel de juicio oral por eso por los fundamentos expuestos señora juez solicito se declare fundada la petición esbozada por el ministerio público por los fundamentos expuestos vale la redundancia es todo señora juez gracias procuraduría pública muchas gracias señorita magistrada esta parte de conformidad con el artículo 95 inciso 1 literal b y el artículo 345 el código progresal penal va a oponerse al requerimiento fiscal contra el cual muy respetuosamente no nos encontramos conformes ¿no? en principio que nosotros hemos revisado los actuados y en este caso se tiene el acta de declaración virtual del aspirante a colaborador eficaz 1E PSPA 2020-03 de fecha 16 de agosto del 2022 que obra a fojas 74 a 83 en esta declaración se advierte que este colaborador señaló conocer al señor Jonathan Manuel Sichaquiste camarada Nauto como el camarada Nauto como parte de un cuadro nativo que realizaba propaganda terrorista en los pueblos de Canaire y proporcionaba información de bases militares al camarada Fernando reuniéndose incluso con dicho senderista y también con el camarada Mendoza y el camarada Antonio en el campamento Río Eloy así mismo señorita magistrada este colaborador señaló también que tuvo contacto con Jonathan Manuel Sicha Quispe en tres oportunidades la primera fue cuando se reunió con el camarada Antonio en el en Valle Manantial la segunda oportunidad fue cuando se reunió con el camarada Fernando y el camarada Mendoza en el Alto Mantaro y la tercera fue cuando Jonathan Manuel Sicha Quispe camarada Nauto estaba con Cristian alias camarada Chichico recibiendo incluso instrucción política y militar en el campamento Río Eloy aunado a esto señorita magistrada también de la revisión de los actuados en el cuaderno de prisión preventiva de la carpeta fiscal se tiene el acto de reconocimiento fotográfico en la ficha de fecha 17 de agosto de 2022 realizada por este colaborador en la que se advierte que el mismo colaborador logró identificar a Manuel Sicha Quispe como el camarada Nauto por otro lado señorita magistrada de los actuados también se tiene la manifestación del colaborador eficaz de clave FPSPA 2020 04 de fecha 26 de enero del 2022 que obra a foja 98 al 108 este colaborador señaló que el camarada Nauto era uno de los milicianos informantes del camarada Fernando asimismo señaló que el camarada Nauto era uno de los hombres de confianza del camarada Fernando toda vez que el camarada Nauto reconocía bases militares por ejemplo la de Jesús de Belén la base nueva de la libertad entre otras así como también propalaba propaganda de información terrorista aunado a ello señorita magistrada también tenemos en el cuaderno de prisión preventiva de esta investigación que se tiene el acta de reconocimiento fotográfico en ficha reniec de fecha 27 de enero en 2023 realizada incluso por este colaborador en la que logró identificar justamente a la persona de Jonathan Manuel Sicha Quispe como el camarada Nauto asimismo también tenemos que de los actuados se tiene la declaración del agente encubierto de clave TID 24 2021 de fecha 28 de agosto de 2022 que obra a fojas 56 al 62 este agente encubierto refirió también conocer al señor Manuel Jonathan Manuel Sicha Quispe desde el año 2019 en el centro poblado Alto Mantaro con el alias del camarada Nauto quien brindaba información de interés terrorista a los integrantes del partido comunista de sendero luminoso y en especial hablaba con el camarada Fernando asimismo señaló haber reconocido al camarada Nauto en una reunión a 10 kilómetros del campo Alto Mantaro a cargo del organizamiento de sendero luminoso en este caso el camarada Carlos quien en dicha reunión incluso ese camarada se atribuyó un atentado que en este caso fue la masacre terrorista en el campo San Miguel de Lene donde asesinaron a 16 personas aunado a esto señorita magistrada también se tiene de la revisión de los actuados el acta de reconocimiento fotográfico en fecha de ficha de fecha primero de febrero del 2022 realizada por este mismo agente encubierto que obra foja 142 a 144 en la que se advierte que también esta gente logró identificar al ciudadano Jonathan Manuel Sicha Quispe como el camarada Nautin finalmente señorita magistrada entre los actuados que estamos mencionando también tenemos el informe final 123-2023 VIRNIC VIRGOTE 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 TR de fecha 4 de marzo de 2023 que obran a fojas 2.96 hasta el 3.95 ¿qué es lo que dice este informe? en el punto E se detalla que los elementos se detalla los elementos de convicción que vinculan justamente al ciudadano Jonathan Manuel Sicha Quispe como el camarada Nautin y también lo vincula a los hechos investigados y su afiliación al partido comunista del Perú de la Organización Terrorista de la Organización Con esto señorita magistrada se puede desprender que existen suficientes elementos que vinculan directamente a esta persona toda vez que se trata de sindicaciones directas con el alias del camarada Nautin pues como bien hemos visto estas declaraciones de los colaboradores así como también de la gente encubierto coinciden en sostener que el señor Jonathan Manuel Sicha Quispe fue conocido como el camarada Nautin y que era hombre de confianza del camarada Fernando a quien brindaba información importante para los integrantes de la Organización Terrorista Sendero Luminoso incluso tomándose en cuenta que este fue reconocido por los mismos colaboradores participaba o incluso estos han dicho en reconocimiento de bases militares realizando también a su vez acciones en favor de la Organización Terrorista como la propagación de propaganda terrorista entre otras acciones habiendo incluso reconocido a Jonathan Manuel Sicha Quispe como el camarada de un auto por los propios colaboradores y a la gente encubierto y por ello señorita magistrada en suma resulta posible afirmar que existen datos que permiten nuevos datos que permiten colegir razonablemente y con un nivel alto de indicios la existencia de suficientes elementos de convicción que permiten sustentar una acusación contrario senso la norma procesal indica que para fundar un requerimiento de sobrecimiento no deben concurrir elementos de convicción suficientes lo cual como se ha visto no ocurre en el presente caso de esta forma se hace evidente en este caso que el ministerio público ha omitido información relevante toda vez que no analizó el íntegro esto es las declaraciones en toda su integridad de los colaboradores y de la gente encubierta entonces por estas consideraciones no se puede para esta parte considerar no se puede arribar a una certeza en el requerimiento de sobrecimiento para fundar la pretensión que está solicitando el ministerio público es así que señorita magistrada por estas consideraciones solicitamos que se declare improcedente el sobrecimiento fiscal y se eleven los actuados al fiscal superior para que rectifique la solicitud presentada por el fiscal provincial eso es todo señorita magistrada gracias gracias defensa señora magistrada 590 días han pasado por factores étnicos raciales y regionales se viene investigando a dos campesinos solo por dichos de dos delincuentes aspirantes a colaboradores eficaces de la organización terrorista de sendero luminoso de los hermanos quispe palomino que operan en el brae y de una agente encubierta que tiene tres declaraciones y las tres declaraciones lleno de contradicciones como muy bien lo ha manifestado la representante del ministerio público la gente encubierta en su primera declaración frente al representante del ministerio público en una investigación por TIT manifiesta hechos circunstancias donde presuntamente jonathan si chacispe ha hecho reglaje seguimiento ha sido cuadro nativo etcétera etcétera y etcétera sin embargo a medida que la representante del ministerio público la iba examinando se contradecía en forma frecuente y recurrente por decir la gente encubierta cuando la representante del ministerio público le pregunta si ha visto que le ha entregado el arma el terrorista a jonathan la gente encubierta ha señalado en forma contundente que no cuando se le interroga a la gente encubierta si le ha visto a jonathan portando un arma la gente encubierta ha sido contundente al señalar que no cuando la representante del ministerio público le pregunta si ha sido testigo y ha tenido conocimiento que jonathan captaba captaba niños de entre 20 y 30 para la organización terrorista los hermanos quispe palomino la gente encubierta ha señalado no y así sucesivamente todo lo que ha manifestado el 20 octubre de 2021 ante representante del ministerio público que investiga por se ha contradecido en sus manifestaciones posteriores exactamente igual los aspirantes a colaboradores eficaces cuando han hecho los reconocimientos fotográficos cuando han hecho sus manifestaciones y señalan que jonathan sicha ha estado en un campamento presuntamente manifiestan de distintas formas de distintas circunstancias señalan a distintas personas lo que han manifestado los colaboradores eficaces en estos 590 días no han podido ser corroborados absolutamente como tampoco han sido podido corroborados lo que ha manifestado la gente encubierta como lo ha manifestado muy bien en su exposición detallada la representante del ministerio público que no voy a volver a repetir pues no hay un solo elemento de convicción que le vincule a mi patrocinado con la imputación con la cual se le ha investigado estos 590 días días por la cual yo estoy conforme en todos sus extremos con lo que ha planteado la representante del ministerio público con el sobreseguimiento que no eso no bueno muchas gracias bien fiscalía algo que manifestaron Gracias, señora juez. Yonatan Secha Quispa, pues, sea el autor de los hechos imputados en la presente investigación. Es todo, señora juez. Bien, procuraduría. Muchas gracias, señorita magistrada. Bueno, ratificando lo sustentado en un principio, como bien he señalado, el Ministerio Público ha omitido información relevante, toda vez que no valoró las declaraciones tanto de los agentes encubiertos como de los colaboradores en toda su integridad. Y por tales motivos, no se podría subsumir el supuesto, la causal invocada, que es el inciso de, del artículo, inciso, a cápita de, inciso 2 del 344, para que se declare procedente el sobrecidimiento. Eso es todo, señorita magistrada. Gracias. Finalmente, defensa. Conforme con el sobrecidimiento planteado por el Ministerio Público, doctora. Gracias. Verifico que en plataforma se encuentra el procesado. Buenos días, señorita magistrada. Buenos días con todos. Noel Sitcha Kispe, con el número DNI 71-306-166. ¿Su domicilio? Sí. Giron Simón Bolívar, número 543, Urbanición Jorge Chávez, Antipo. Bien, gracias. Algo que manifestar en torno al pedido que está haciendo la Fiscalía a favor suyo. Está pidiendo el archivo del proceso. Sí, yo lo que quiero plantear es que pasado ya cerca, ya como un año, yo voluntariamente me he sometido, ¿no? Porque yo siempre y seré inocente de toda la culpa que se me dictan, ¿no? Es por eso que voluntariamente también me he puesto a derecho por las... por todas las acusaciones que me han imputado, señorita magistrada. Yo estoy de acuerdo. Bien, entonces, hemos dado por culminado el debate. El órgano jurisdiccional de conformidad a la normativa procesal va a emitir el pronunciamiento dentro del plazo de ley. Se les estará notificando en sus respectivas casillas electrónicas con la convocatoria a la continuación de esta audiencia, toda vez que se trata de un requerimiento mixto. Y una vez pronunciado en torno al pedido de sobresedimiento de la causa, corresponde abrir el debate en torno al extremo acusatorio. Por lo que se les va a notificar con la resolución respectiva a sus respectivas casillas electrónicas dentro del plazo de ley. Se da por culminada esta audiencia a las 9 de la mañana con 54 minutos, cerrándose la grabación de audio. Buenos días. Buenos días, señora. Buenos días con todos. Buenos días con todos. Permiso, gracias. Buenos días con todos.